bienvenidos a un nuevo vídeo raza en este vídeo vamos a darle unos consejitos para hacer el espíritu maligno en uno o dos días yo por ejemplo ya lo puedo subir a nivel 2 y el nivel 2 va a ocupar 80 para subirlo a nivel 3 y el nivel 3 y ya completa los 125 entonces la suma sería 140 más 125 265 no entonces el espíritu maligno de aparecerá el territorio en 15 días después que termine el evento entonces el evento claramente va a durar está aquí está el evento va a durar del 26 de octubre al 2 de noviembre se va a tener como una semana más o menos no sea quita más y para que lo hagas en tres días por ahí entonces cada día te va a estar dando un inicio de sesión cuando tú llegas vas a agarrar un cofre por aquí por esta parte no se te va a dar llevar dulces de terror además están los eventos que yo lo recomiendo tras eventos también se puede hacer la copa individual que va a estar dando un montón pero la mayoría no no hace está la copa individual yo de repente también entonces que tengo que tengo que hacer más los eventos infierno ahorita están saliendo eventos de infierno muy pequeños como éste que es construcción e investigación o se les dije que se estuvieron ahorrando los aceleradores para cuando se venían a este evento más el evento solitario entonces cuál es más recomendable el evento en solitario porque no te gasta tanto porque gata 63 mil puntos y es muy fácil hacer los 23 22 son investigaciones o una investigación no más te va a costar no se va a estar dando a 5 entonces más los otros que te va a estar soltando también aquí mira te va a estar soltando también matando monstruos no matando monstruos pero donde se viene mejor es en estos eventos pues entonces vamos a terminar para que te des cuenta tú cómo va aumentando por ahí te tengo y ya para hacer subirlo pero ahorita le damos carnal guaya entonces ponte el equipo de investigación carnal ponte los los talentos de la investigación deja ver si tengo una no establecer talento entonces que hago me pongo la velocidad de la investigación carnal para darle duro que aquí están aquí está y aquí no sería con eso muchas veces en los eventos infierno te sale pues hacer tropas pero ahorita aprovecha porque te están saliendo eventos muy infierno muy bajo pues y además te está dando buenas gemas te está dando buenos aceleradores buenos materiales hay que aprovechar el bug carnal entonces aquí por ejemplo tengo una investigación yo no tengo una investigación pequeña porque ya sabía yo que iba a estar haciendo eventos no sé qué hago trato de hacer los pequeñitos porque me dan 30 40 mil puntos por ejemplo esto me va a dar 100.000 ya completaría pues dura poquito dos días entonces le doy alrededor vamos trato de que se complete nada más 10 minutos entonces creo que ahí ya terminaríamos el evento en solitario te quiere guardar no tiene aceleradores pues al evento solitario nada más pero ya si quieres hacer el evento infierno pues ya te pide 169 mil puntos entonces hay que buscar una investigación que te dé esos ese poder y esos puntos entonces que teníamos que buscar aquí algo que te dé más o menos 133 mil 5 días por ejemplo entonces vamos a ver si tengo una potencia de de investigación no tengo ninguna también puedes hacer esto cuando tú estás investigando algo puedes pedir un título si te conoces a lo si estás en todo este un título de aquí está mi nombre está un erudito un erudito si conoces a los supremos tu compa pues ahí te ahorras un 10% más la potencia de teoría ahorrando bastante carnal entonces qué hacemos vamos a hacer es lo que nos falta pero más o menos nos falta que dijimos 169 mil trata de buscar la de 169 mil un poco más para que te los puntos 169 mil de poder para que no haya fallar para que no haya falla entonces a ver este ejemplo este 167 mil de edad este te da 125 mil casi todas estas te dan una leve pues entonces a ver este 122 mil tendría que tendría que hacer a ver 133 mil vamos a buscar otro por acá carnal monstruos este 700 mil no mucho está de buscar más o menos uno que te ayude a cargar las batallas maravillas 34.000 puedes hacer esta no te la guarda para la otra vez 53 mil entonces tendría que hacer esta vamos a hacer esto tendría que ser a ver lo por esta carnal por esto 5 días esperarme que me viene ayudas carnal vamos vamos ayuditas ayuditas necesito ayudas necesitamos esperar carnal necesitamos esperar también unas cuantas ayudas unos 5 o 6 ayudas porque así para que nos vaya quitando días 5 días 5 días no se van tres ayudas apenas vamos 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 o pueden enviar un mensaje botón darle al botón todo el tiempo traten de pedir las cosas por favor carnal de qué una cosa que destira tiraron más un escudo de tres días carnal hito seguimos no seguimos llevamos 77 carnal 77 dulces de terror entonces hay que seguir acumulando no más ayudas el botón del botón de ayuda por favor bueno pues ahí le envió el mensaje creo que si le están dando muchas veces están activos y no 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 le dan no le dan entonces cuantas ayudas van ya ya me bajó a 4 días me entiendes ya si me bajó unas que 3 horas 4 vamos vamos si no pues para darle porque se puede le dar el vídeo entonces por ejemplo ya me envían ayudas le damos le damos carnal y seguimos dando entonces cuánto me faltaría me faltaría más o menos 36.000 tendrías que buscar una investigación de 36.000 para poderla completar a ver la madre está de 12.000 de 53.000 34.000 ya hemos dicho cuánto 36.000 como hay por la otra carnal porque no voy a completar con el saber está 34.000 exactamente y está 53.000 pero esto cuánto dura un día casi lo mismo tendría que irme por esto vamos a darle bueno pues vamos yo en todas las cuentas esta pequeña grande completo de volada el espíritu maligno que te da buenas recompensas te va dando como vaya mejorando entonces vamos a mejorar la carnal a ver que te da el segundo entonces ahí está carnal ahí está entonces tendría el nivel 2 tendría que ser 80 ya me quedan 16 como ves ya me ferían 64 me faltarían y te va a dar esta no vamos a ver que te da vamos a ver que pedo cofres ah si el cofre que te digo ese salió buena este son 36.000 carnal vamos a ver cuántas ayudas van van 4 ayudas carnalito aquí está aquí está la calabecita que te da investigación vamos dándole 10 minutos por eso yo re aceleradores para este evento entonces vamos a ver carnal aquí según ya me dio otros 15 entonces ya van como te das cuenta ya va aumentando pues ya me faltarían otros 50 más ponle que otros 12 eventos más pequeños que vienen siendo también los eventos infierno trata de darle cuando está lo mismo pues si está la investigación darle los dos pues para que te dé el doble por aquí ya me dio 5 porque a veces te da 5 veces te da 15 veces te da 10 ya depende y el evento infierno como te das cuenta pues yo 15 más 20 y claro pues lo otro que te va a estar dando a poner una investigación va a dejar una investigación baja carnal para que cuando vuelva a salir otra trate de darle más o menos para cumplir otra 34.000 casi las de eventos está más o menos porque complete según no me entiendes ya te vienen las entonces ya cuando hay otro evento infierno otro evento solitario yo le doy clic y hago otros 20 dulces me entiende no sé así terminas de volar a carnal y claro pues atacando monstruos carnal atacando monstruos claramente pues te va a estar dando te va a estar soltando los nivel 2 nos recomiendo nivel 2 o nivel 3 para que te suelto este nivel 3 ni no vamos a darle un poco energía carnal lo que está en energía para las cacerías pero vamos a hacer una prueba cuánto te suelta el señor recomendaría nivel 3 y nivel 2 voy a atacar a darle como es el equipo cazador y vamos a ver qué dropea cuántos dulces de terror las cuentas carnal 20 y si no soltó nada de repente suelta carnal vamos a darle muchas veces cuando me lanzó un ataque de muchos suelta madrid ya me dado cuenta de eso pero hay que tratar de pegar poco a poco a ver carnal no nada te digo que a veces me envías que 56 ataques y si te sale hoy pero cuando viese uno muy raro y te voy a hacer una prueba nada más porque te des cuenta no me gusta atacarlo así pero para que te des cuenta o mejor no sale nada It's all Medio de los ataques 38 aumento de ataque discapacidad hasta 6 pues me entiende pero tendríamos que hacerlo en solo voy porque por el monstruo porque estás gastando hit No está haciendo la potencia de aquí entonces potencia de daño digo en casas seguidas es el pedo pues vamos a ver si suelta en solo ves no suelta en solo pues entonces cuando tú atacas a uno nivel 1 y lo matas también no te suelta pues muchas veces pero si tienes mucha energía para hacer ese movimiento que hice yo ahorita para que te saque dulces lo puedes hacer carnal mira por ejemplo aquí me soltó 3 lo que si vale la pena es que de repente te suelta carnal pero es más que te suelte cuando atacas de varios está entendiendo aquí me ando equivocando carnal aguanta 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 ya me saque uno aquí pero te no le agarro al maos carnal apenas me ando adaptando vamos a ver si saca mira aquí soltó otros 3 carnal entonces los niveles 3 van a soltar 3, 4, 6 como te das cuenta y si aumenta más rápido pues si tiene bastante energía los 4 realmente no sé cuánto suelten carnal no lo voy a intentar porque hay mucho gasto de energía y aquí pues hay mucho rata en este reino me van a estar viendo que ataco hasta el nivel 3 me quedó 1% vamos a ver que soltó aquí mismo dice pues que pueden lanzar escudos, aceleradores y demás vamos a darle el último para matarlo porque no lo pueden ganar carnalitos son muy ratas últimamente en el juego voy a acercarle lo más rápido posible que me ha solto aquí nada nada entonces como yo lo veo como yo lo estoy viendo carnalito creo que que con los eventos de infierno lo voy a hacer de volada pues si salen como estos así es fácil entonces cuánto llevamos ya mira un ejemplo 43 más carnal entiende entonces está dando nivel 3 nivel 2 eventos de solitario eventos de infierno que sean de 2 pues 2x1 y la copa lola que te lanza más pero ahí te quiere mantener mejor en la copa lola yo no sé si le dé la copa al horno el domingo carnal y y está cabrón nos está dando los consejitos ya sabes raza pues deja tu like vas a agarrar gemas trata de hacer los eventos en solitario ahorita hay muchos aprovecha entonces pon chica que nada más te dé el evento solitario así si no hay evento solitario investigación haz el de tropas pero el de tropas también es muy fácil puedes hacerte 2x3 si lo haces de volada pues ya te das 5 veces hasta 10x15 y lo más la energía te va a estar dando los materiales los bits muy fácil de hacer ese carnalito entonces ya sabes deja tu like suscríbete adiós